Música Mila de muertos, desaparecidos, de creciadores, que todo corrompe, sin su cuerpo de odio, de hambre y miseria, la paz de muertos ya se rompe esta Música De la bestalla, la liga ha llegado, a poner a prueba su estructura, hace locura, es lo necesario, levanta el puño contra el cabo Música Manda el virus en su reacción, julia plenar de revolución, enfermos armados contra el poder, ni mil derrotas podrán vencer Música 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 Música